Lucia Bouzé Lucia Bouzé es un personaje muy complicado. Es una actriz, es madre también a su modo, y tiene un carácter muy fuerte, muy, muy fuerte. Yo nunca había hablado en español, y Lucia Bouzé para mí era una figura tan grande, tan importante, que cuando me llamaron fue un regalo, un regalo. La experiencia con el equipo es maravillosa, con muchas ganas de trabajar, y eso me encanta, eso me gusta muchísimo. Las escenas más difíciles yo creo que son las escenas cuando yo soy vieja. Ha sido la parte más difícil, pero también la que me gustó más. Vamos a ver la vida de Miguel Bouzé, de cuando él empezó a trabajar, hasta que él se convierte en padre. es un cuadro muy, muy importante de una parte de su vida. No te pierdas, Bouzé. Solo en Sky Showtime. Suscríbete ahora y consíguelo a mitad de precio para siempre en SkyShowtime.com para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!